hola a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo esta tarde estaremos dando buenas noticias en el aviario ya que como lo dice en el título hoy estaremos hablando sobre los nacimientos que hay en los periquitos tenemos bastantes nacimientos estamos muy contentos por ello quédate hasta el final del vídeo para que puedas ver todas las parejitas y así seguir el avance que subo cada ocho días de mis periquitos agradecerles a aquellos que siempre apoyan mi canal no olvides suscribirte darle like ya que esto ayuda a que youtube siga recomendando mis vídeos entonces ahora sí comencemos con este vídeo pero para iniciar revisando las parejitas les cuento que ya tenemos varios nacimientos les estaré mostrando cuántos y hay próximos a nacer bastantes entonces te invito a que sigas en este vídeo bueno así en la parejita número uno como saben esta parejita me dio unidad infertil y le puse el seis huevitos de una hembra que se le murió el machito y cuando no quise que ya siguiera adelante con la niada sola estoy muy contento con esta parejita porque son muy buenos padres a pesar de que este macho es primer y si no logró fecundar bien la hembra han sido muy buenos padres y vamos a ver cuántos pichoncitos tienen ya recuérdese avisarle siempre a la periquita que estamos acá para que de pronto no se vaya a asustar mucho niña y estoy ya salió como pueden ver ya aquí hay dos están bastante grandes y muy bien alimentados se supondría que yo creo que ya deberían de haber tres entonces la probabilidad es muy alta de que se haya muerto o nazca ahorita bueno ya ellos están muy desesperados entonces no los molestan a mí casi no me gusta molestarlos cuando están tan pequeños yo empiezo a interactuar más con ellos cuando tienen aproximadamente más de 10 15 días ahí ya ellos son un poquito más tranquilos y no tengo pues como el miedo a que me abandonen la niada ahora vamos con la siguiente pareja bueno esta es otra parejita macho opalino portador de a las claras con una hembra biodominante opalina a las claras de rostral vamos a ver cuántos huevitos tiene la última vez que revise creo que tenía como dos no recuerdo bien esta ya le falta también un poquito para que empiecen a nacer dale niña bueno por lo visto puso cinco huevitos por lo visto hay tres fértiles vea yo les muestro con la luz natural pueden ver que hay tres huevitos de estos tres de acá que están muy blanco estos dos rosaditos se quiere decir que se fueron los últimos y muy probablemente se están fertilizados es una parejita que busco sacar un arco iris la probabilidad está si logro eliminar el pío pero como es una mutación dominante la probabilidad es baja pero existe en esta parejita buscamos los que vendría siendo texas portadores de alas negras quiero sacar más texas en la línea violeta este texas es muy bonito y es súper cariñoso vamos a ver si no me hace quedar más niños bueno me hizo quedar mal de por si eres muy amigable estos diálogos y un poquito como deprimido porque él vivía mucho jugando pero entonces he estado como distrayéndolo con alimentos para que le esté más tranquilo estos tienen también varios huevitos pero en realidad creo que son infertiles esta hembra me tiene un poquito triste porque la verdad si no me los deja morir me lo he dejado morir varias niñas me ha sacado infertiles los huevos tiene cuatro en ese día los reviso pero y les estaré comentando al final del vídeo no grabo la ovoscopia por dos razones primero no tengo el ovoscopio con el que quiero traerles el contenido para que para ustedes sea mejor y no incomodar mucho los parajaritos y segundo porque en caso pues de que lo haga con la mano me demoro mucho y no quiero pues como arriesgar mucho los huevitos bueno si recuerdan esta parejita se suponía que esta era la hembra que se le murió el macho y le había puesto este para separarlos pero como ya lo vieron en vídeos anteriores les dio por reproducirse y les cuento que esta parejita lastimosamente si ya llevan más de 10 días incubando los y tenía infertil este macho es muy tranquilo los voy a poner a descansar de todos modos esta hembra pues no me ha por el momento no me ha querido reproducir esperemos que más adelante lo haga entonces como les venía contando esta parejita se suponía pues que no iba a crear con ellos pero el macho la enamoró ahí aprovechemos que ya salió y a ver cuántos huevitos tiene bueno tiene dos y eso estaba sinceramente está grande eso quiere decir que la probabilidad de que la fecundo está porque ella pone los dos más pequeñitos esperemos unos días para revisarlos y esto pasemos a la siguiente parejita el macho clásico por hembra depurada opalina vamos a avisarle que ya está acá esta hembra es muy celosa siempre con los periquitos entonces yo siempre intento pues como no molestarla mucho la última vez que mire creo que tenía un pichón citó vamos a ver cuántos de niña sale una vez a través de la línea si efectivamente ya llevados vamos a ver aquí lo más seguro es que salgan clásicos portadores de opalina ya que esta es una mutación ligada al sexo pero también me sería esperar a ver qué importa este machito esta parejita también me tiene muy contento porque pues es una niada grande la hembra pues siempre ha sido muy buena a la hora de crear y el macho ni hablemos es mucho muy bonito más adelante quiero poner este machito con la texas a las negras a ver si de pronto me la despierto mejor dicho la voy a poner a descansar y la próxima de la voy a poner con los mejores machos a ver si el problema es de ella si es de ella pues listo ya descartaríamos si no nos serviría para criar y evitaríamos pues seguir poniéndola a que hagan y dadas que no sirven más bien la dejaremos tranquila en lo que vendría siendo la ola de ella pasemos a la siguiente parejita parejita de texas aquí estamos buscando lo que son texas esta hembra tiene también varios huevitos ya fertilizó algunos por eso no los molesto después de que ellos fertilizan en realidad ya no me gusta molestarlos esta parejita ya está que empiezan a nacer creo que empiezan a nacer mañana o pasado mañana eso ya lo verán en el próximo video del avance de la revisión de los nidos muy probablemente ya el próximo video de los periquitos van a estar un poquito más grandes y también les traer un video de cómo y por qué poner las anillas vamos a avisarle que ya estamos aquí niña sale niña salga veis no hay que entrar estos ganchitos los pongo por seguridad porque ellos son muy imperativos bueno ahí ya salió y tenemos tres seis huevitos se quedó en seis huevitos estos ya están también que empiezan a nacer vamos a dejarla que ya se vuelva a entrar porque ya estaba tranquilita y yo vine a molestar pasemos ahora a la siguiente parejita les cuento que esta parejita por fin el machito se despertó este machito también lo he puesto a reproducir y me fertilizó una vez con la texas a las negras porque quería descartar si este machito es portador de texas ya que salió de un macho portador y una hembra clásica entonces algunos hijos salen portadores de texas y los otros no pero como son clásicos ni modo no hay forma de diferenciarlos esta hembra me lo despertó les cuento que ya la ha estado pisando y muy próximamente vamos a tener huevitos bueno no los molestemos porque por lo visto ya enojaron pasemos a la siguiente parejita bueno en esta parejita tenemos macho texas por hembra a las grises rizadas aquí busco lo que vendría siendo una hembra pues si sale en rizo muy bueno si no que porte rizo para un proyecto texas con moño y rizo vamos a revisar su nido a ver como va estos también ya están que nacen aprovechemos que ya había salido el nido por venirme a grabar se metió pero esta es una hembra que sale fácil niña sale listo ahí salió esta se quedó en 6 huevitos también es una buena niña esperemos a ver si logramos una hembra con moño o rizo todo depende de la carga genética que tenga esta hembra ya que hay unas que tienen una carga genética muy alta y logran transmitir el moño y el rizo a sus hijos vamos a ver como nos va con esta niña bueno como les comenté esta era la revisión de los niños son buenas noticias porque ya tenemos 4 nacimientos esperemos que para el próximo video ya tengamos nacimientos en varios niños no olvides suscribirte y darle like a este video ya que así youtube recomendará este video a mas personas gracias por ver este video de nuevo y nos vemos en la próxima un saludo